Hola mis amigos de Noticias S&N por YouTube, en este día le traigo un tema que la sociedad dominicana lo está enfocando desde el punto de vista jurídico o legal. No está mal el enfoque que le están dando a este tema que vamos a tratar hoy, porque necesariamente implica un asunto legal y jurídico y esa es la verdad. Ahora, lo que no se dice es que ese es un tema de salud pública, eso no es un tema, la violencia intrafamiliar, que como le vamos a poner este tema hoy, o la violencia contra la mujer o contra los niños o contra los ancianos, es un problema de salud pública y el Ministerio de Salud Pública y del Estado Dominicano tiene que tomar el toro por los cuernos, es no es un problema de policía, ni de fiscal, ni de jueces, es un problema de salud pública, lo voy a repetir siempre que lo entiendan, problema de salud pública. Entonces tomamos estas cosas para hacer escándalo periodístico, todos los meses aparece un nuevo escándalo, un ser humano que se para y mata a su esposa, su compañera, porque no lo quiere o porque piensa que él es infiel o porque sencillamente tuvo deseo de matarla. La mata ella, hace un escándalo, en otros casos, a un poquito más cruel todavía, con más saña, matan los hijos, su propio hijo, lo matan. El ser humano es el único animal en la naturaleza que es capaz de matar su compañera y su propio hijo. Los animales más feroces en la naturaleza defienden su familia. Pregúnteselo al león en la selva, pregúnteselo a los elefantes, que dominan la manada de elefantes, la hembra. Sin embargo, el varón es el responsable de cuidar la manada. ¿Y cómo es posible que nosotros podamos tener menos instinto de conservación y de protección a la familia que un animal selvático? Entonces, estamos nosotros en la escala de la evolución por debajo de los animales de la selva. Pero peor aún, hacemos un show con esto, una fiesta periodística con esto. Eso es un crimen a la sociedad. No es posible que hagamos un escándalo de muerte y nos quedemos con los brazos cruzados. Noticias se llenen en este día. En este es su canal de YouTube. Se le ofrece al Estado americano para brindarles medidas diferentes de las que hemos tomado. Porque hasta el día de hoy, las medidas que se han ido tomando no han impedido, por el contrario, sigue aumentando el número de violencia intrafamiliar, de muerte a la mujer, de muerte a ese niño. Y tiene que seguir aumentando porque estamos poniéndole parchos fríos a un problema que necesita una transformación psicológica en el ser humano. No es un problema de que educación, ni de la pobreza, ni que fue un niño creado con violencia. Ok, se sabe muy bien psicológicamente que el niño educado con violencia tiende a ser violento. Pero nos vamos a conformar con decir que tiene que ser violento un niño creado con violencia. Ya es un ser humano adulto. Entonces hay que buscar la medida a ese ser humano adulto que creció con violencia. Que son seres inseguros. Sí, ya lo sabemos. Pero ¿cuál es la medida que se toma para un ser inseguro? Acusarlo y decirle que si mata a tu mujer te va a poner 30 años de cárcel. El que va a matar no piensa en cárcel, ni en 30, ni en 40, ni en 50, ni en 100 años. En Estados Unidos hay sentencia de muerte, en muchos casos de homicidio. Y sin embargo no han parado los homicidios que conlleven a la pena capital. ¿Por qué? Porque no es un problema de reprimir el ser humano, sino de transformar la mentalidad humana. Y nosotros estamos dispuestos a discutir, a hacer planteamiento, ya sea con la primera dama del país, ya sea con la vicepresidenta de la República, ya sea con el Ministerio de Salud Pública. Que discutamos, porque tengo en mis bolsillos varias cosas que decirles que se pueden hacer y que no tienen ningún costo para el Estado. Absolutamente ningún costo. Pero este no es el espacio para decirlo, sino hay que sentarse con ellos para enseñarles en dónde están sus fortalezas para poder evitar esta masacre. Que es verdad que no se ve eliminar por completo, pero tenemos que reducirla al máximo. No es posible que sigamos con esta violencia intrafamiliar que destroza no solamente a la familia que recibe la violencia, sino hasta el que ve la noticia. Eso de que un ser humano llegue a un lugar y mate a su esposa, a lo familiar de su esposa, a los hijos que él procreó con esa mujer. Otros cogen con un martillo a romperle el cráneo a un ser humano. Señores, para hacer esas cosas hay que estar loco, totalmente loco. Entonces ese elemento con locura, usted no puede controlarlo con leyes ni con represiones. Es necesario que se vea el problema como un problema de salud pública. Lo voy a repetir muchas veces. Este es un problema de salud pública no legal, no es un problema jurídico. El Estado tiene una responsabilidad muy grande en esto, pero también la tenemos los familiares cercanos al tipo de persona violenta que nos acostumbramos a ver la violencia como el pan de cada día. Y el ser humano no puede ser un ser violento. Nosotros somos llamados a dar amor. Somos llamados a ser de nuestra familia el remanso, el nido de paz. Cuando usted ve violencia cercana, usted denúncielo. Pero hay otra cosa más importante también que a la denuncia. Es que le presten atención a la denuncia porque da pena, como dicen, tiene tres órdenes de alejamiento. ¿Para qué? ¿Para qué órdenes de alejamiento? ¿Quién ha dicho que una persona fuera de sí respecto a una orden de alejamiento? En Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, le ponen órdenes de alejamiento. ¿Y de qué sirve la orden de alejamiento? Porque no me acerco a la casa, pero voy y acecho a la persona en el lugar que acostumbra ir, su trabajo, o cuando vaya de compra. Y a veces ni siquiera así, sino que van directamente y se introducen en la casa. O sea, una orden de alejamiento es un cebo. Y el que no traga cebo no la va a respetar. Por otro lado, tenemos que vamos a aumentar el código a 40 años. ¿Qué son 40 años de cárcel para un loco? Mucha gente de esas son felices en la cárcel. Con 40 años viven felices porque a los 20 años lo van a azotar. Porque inmediatamente vienen, ya cumplió la mitad de la pena, entonces hay que ablandar la pena, hay que salir. Y los muertos van a resucitar. El código contra la violencia le va a dar vida a los niños que murieron, a la madre que murió, a los familiares que murieron. Y el dolor que queda en una familia que recibe este accidente, este trauma, ese inmenso dolor, se cura con un año de cárcel. Realmente se va a curar con un año de cárcel eso. Solo el que no ha perdido un hijo, una madre, un padre, un esposo, una esposa, lo que fuese, por violencia. Es el único que puede saber lo que cuesta la violencia intrafamiliar. Necesitamos tomar control de esto. No podemos seguir haciendo primera plan en los periódicos con nuestros muertos por violencia intrafamiliar. Tenemos que callar los periódicos, tenemos que callar los noticieros. Ese tema no puede estar en boca de la sociedad dominicana. Pero no por prohibirlo, sino por eliminarlo. Y hay forma de eliminarlo. Tenemos forma de eliminarlo. Y no es con violencia, porque la violencia no se aplaca con violencia, ni la violencia se aplaca con ley. A los seres humanos hay que entenderlo, hay que comprenderlo. Y ya la ciencia está lo suficientemente avanzada para entender que una persona violenta no es violenta porque quiere. A veces lo aprende y en otras ocasiones, y más en la sociedad dominicana, que es la que conozco profundamente, son pacientes psiquiátricos. Nosotros estamos llenos de personas con ansiedad, con estrés, con depresión y estamos llenos de paranoicos. Ya lo decía Saglur que nosotros somos una sociedad paranoica. Bendito ser Señor, por el doctor Saglur que descubrió eso en la propia era de Trujillo. Somos una sociedad paranoica. Si somos una sociedad paranoica, tenemos que tomar medidas psiquiatras con esta sociedad. Y eso es factible con un esfuerzo de menor costo, pero mucho menor costo que el que cuesta una vida. Lo dejo con este tema por el día de hoy. Nos veremos en la próxima semana. ¡Gracias!